Hola amigos, cuando hablamos de movilidad eléctrica para la ciudad es fácil pensar en coches con enchufe y un precio más alto que los convencionales. Sin embargo, existen muchos otros medios de transporte con pilas y sin ellas que están causando furor en las urbes de todo el mundo, precisamente porque permiten deslizarse entre el tráfico de una manera más sencilla, no requieren que han de conducir y resultan mucho más económicos. Y de entre todos esos vehículos de movilidad personal, legalmente conocidos como VMP, hoy nos centramos en los patinetes eléctricos, concretamente en los patinetes eléctricos de alquiler. ¿Qué son? ¿Cómo se alquilan? Y sobre todo, ¿cuáles son las nuevas normas que hay que cumplir? En este vídeo os vamos a explicar todos sus secretos. ¡Vamos a ello! Se componen de una estructura de dos ruedas, un pequeño manillar y unas dimensiones reducidas que permiten transportarlo en un espacio mínimo, guardarlo, plegarlo y recorrer distancias cortas al mínimo coste posible también. Y lo bueno es que desde hace unos años la electrificación ha llegado a ellos, con lo que los patinetes eléctricos se convierten asimismo en una opción para las ciudades que tenían calles en cuesta, para las personas que no tenían muy buena forma física, que tenían algún tipo de dificultad para darse impulso o simplemente que querían ir bastante más rápido por el asfalto y llegar a su destino sin sudar la camiseta. Evidentemente, los patinetes eléctricos son más voluminosos, pesados y caros, pero se puede acceder a ellos por muy poco dinero gracias a las muchas empresas de alquiler que también se han extendido por las ciudades, con un sistema muy parecido al de las bicis y las motos compartidas. Acciona, Ari, Jump, Uber, Coco, Lime, Scoot, Taxify, Tire… ¿Te suenan? ¿Cómo funcionan? En la mayoría de los casos, lo primero que debes hacer es bajarte una aplicación al móvil de las compañías que operen en la zona por la que vas a moverte. Incluso hay apps que lo que hacen es funcionar con varias para que no te pierdas oportunidades de transporte ni pierdas tiempo. Lo segundo es registrarte en estas plataformas con los datos personales que te pidan, como tu nombre, tus apellidos, tu edad y, por supuesto, la tarjeta con la que vayas a pagar tus desplazamientos. Después, cuando te han dado de alta y todo está correcto, ya puedes utilizar este servicio. Llega el momento. ¿Necesitas desplazarte con esta fórmula? Pues activas tu ubicación y dejas que el sistema localice los patinetes disponibles más próximos al lugar exacto en el que te encuentras. Una vez que llegas al patinete en cuestión, te acercas, lo desbloqueas y empieza a contar el trayecto, el tiempo o las dos cosas según el servicio concreto que ofrezca el operador del que se trate. Es así de sencillo. Sabemos que Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades españolas en las que más patinetes se alquilan. El precio medio en una ciudad como Madrid son unos 15 céntimos por minuto. Aunque, por ejemplo, Mobike cobran a capital 1 euro por 20 minutos, Scud 10 euros por una hora, 15 euros por dos o podías alquilar uno de los patinetes de Sky durante 3 horas por 20 euros o el doble de tiempo por 10 euros más. Pero a diferencia de lo que ha pasado con los coches o las motos de alquiler, en el caso de los patinetes primero han aparecido por las ciudades y luego han ido llegando con mucho retraso las normas para su regulación, lo que se ha convertido en continuas peleas entre la administración, las empresas implicadas y los usuarios. Así, después de mucho tira y afloja por fin ha entrado en vigor en enero de 2022 el Real Decreto que establece qué se puede hacer y qué no con uno de estos vehículos de movilidad personal. Lo que pasa es que a veces sigue habiendo dudas porque en muchas ocasiones también se deja la última palabra a las ordenanzas de circulación que imponga cada municipio. Es decir, que las reglas pueden cambiar de una ciudad a otra por lo que hay que estar muy atentos para evitar disgustos. En líneas generales la ley estatal dice ahora que los patinetes eléctricos, sean en propiedad o de alquiler, no pueden circular por las aceras, zonas peatonales, pasos de travesías, autovías, autopistas, vías interurbanas o túneles urbanos. La velocidad deberá estar entre los 6 y los 25 por hora porque si corren más se les considerará como vehículos a motor y deberán cumplir las normas que les correspondan. Para que cumplan estos y otros requisitos técnicos deberán tener un certificado disponible en QR, aunque la DGT aún tiene que redactar el documento con las condiciones exactas. Nosotros hemos cogido como referencias comparativas las ordenanzas de las tres ciudades con más patinetes de España. Y como ves, sí que hay algunas diferencias. En Madrid, por ejemplo, la edad mínima para conducir un patinete son 15 años. Pueden circular en ciclocarriles, carriles bici, pistas bici, calzadas de calles integradas en zonas 30 y demás calles en las que la velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora. Además, los patinetes de alquiler deben tener seguro y hay que llevar casco. En Barcelona, en cambio, la edad mínima sube a los 16 años y sí se puede circular por la acera y en zonas 30. A la hora de aparcarlos hay que usar zonas habilitadas para ello. Y en Valencia, por poner otro ejemplo, la edad mínima para llevarlos también son 16 años. Solo los patinetes más pequeños del tipo A pueden circular por las calles peatonales a una velocidad máxima de 10 por hora y sin casco, mientras que las grandes del tipo B hay que llevarlo siempre. Y con ambas clases de patinetes puedes ir por la calzada, por ciclocalles, vías de sentido único y por la calzada de calles de zonas 30 a una velocidad máxima de sobre 30 kilómetros por hora. Y en estas ciudades y en toda España, salvo ordenanza municipal que diga lo contrario, hay también prohibiciones y multas. No puedes conducir un patinete bajo los efectos del alcohol o de las drogas porque es peligroso y porque te expones a sanciones de entre 500 y 1000 euros. Tampoco puedes conducir usando un teléfono móvil o cualquier otro sistema de comunicación. Te enfrentarías a multas de 200 euros, igual que si llevas auriculares, reproductores de sonido o no usas casco allí donde es obligatorio circular con él. Además, circular con otra persona en el patinete está penalizado con 100 euros y la multa por ir de noche sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes te costaría 200 euros. Sabiendo todo esto, esperamos que tengas más claro cómo funcionan los patinetes, qué peculiaridades tienen los electrificados, cómo puedes alquilar uno y cómo tienes que circular con ellos. Evidentemente, es un medio de transporte que conlleva sus riesgos, en una ciudad concurrida sobre todo, pero también tiene la ventaja de que es el medio de transporte más barato y funcional que puedes colar por muchos sitios imposibles para los coches y las motos y aparcar con mucha más facilidad dentro de las restricciones de cada municipio. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que trates de alquilar un patinete, nos dejes un me gusta, te suscribas si no lo has hecho ya y actives la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Hasta el siguiente, cuídate mucho, adiós.